Este será mi nombre si hubiera nacido en México, Banamex Pero bueno, ayer estamos hablando de... De qué onda si me compraba un motorhome Y streameaba en un motorhome Y recorría toda Argentina streameando... Argentina y el mundo Streameando desde un motorhome, ¿se acuerdan? Estaría bueno revisar un par de motorhomes A ver cuánto están y si... Y si algún día eso sale Este es el más barato de todos Está a 7000 dólares Es del 72 Está re pateado Y mira, ya es re contra caro, boludo Está bastante pateado Lo que pasa es que esto lo pones en cualquier lugar Y parece un lugar abandonado Tipo, te la van a robar Por adentro... Eh, güey, por adentro está bien, eh Por adentro está bastante bien O sea, acá una cama, acá otra, acá otra Tres Esta... Bueno, una mesa El asiento más o menos Más o menos Pero güey Este es el típico asiento de colectiveros No sé por qué tienen esto siempre los colectiveros Tipo, tienen el asiento de alambres Esto es curiosón, eh Bueno, acá está la... Tiene cocina, boludo Tiene heladera Está re bien equipada O sea, por afuera se cae Es el baño Tiene oro Tiene grifo Tiene grifo Lo importante es lo de adentro O sea, claramente Esto hay que, habría que removerlo por afuera Y no sé cómo esté la mecánica No sé cómo esté la mecánica Porque capaz esto termina siendo más un gasto Que un... Que una inversión, ¿sabes? Si la mecánica está como el culo Las ruedas... Están oxidadas O sea, adentro está... Es un 10 adentro O un 9... O sea, tampoco es como que es un 10 Pero está bastante bien Vamos a ver la próxima Che, esperá El precio es mucho menos Es muchísimo menos Pero para mí esto entraba una trampa Ni un auto sale esto O sea, un auto está a un millón Y esto tiene un... O sea, es como comprar una casa O sea, un auto mediamente bueno está a un millón y algo Igual es verdad que esto está 300... Tiene 300.000 kilómetros Es el 96 Pero actúa como casa también Entonces por eso me asombro tanto que esté... O sea, es como barata Por afuera está bastante bien O sea, es aceptable Está mucho más lindo afuera de esta que la anterior Pero quiero... Lo que me interesa es adentro, la verdad Ok, eh, bueno Adentro está bastante el clean La parte de adelante La parte de atrás, ¿qué es? Ah Ok, eso explica todo, ok Se podría hacer algo acá O sea, no creo que sea tan difícil O sea, tienes un video de Bisesat Y ya estás Este recorrió el mundo Why not? Esta es una frase motivacional Why not? Ok, este está saladísimo Espero que sea... Vamos Saladísimo 9.500 dólares No lo quiero ni transformar a pesos, boludo Why not? Uh, pero igual, esperá Es medio... Es medio bizarro Porque es como una Hilux Que le pusieron una caja atrás ¿No? ¿Pero qué mierda es esta foto, boludo? Le sacó una foto a un átomo, boludo A una... ¿Qué es esto? No me gusta, eh No me gusta, boludo Ah, pero esta parte no la vi Hijo de puta Ok, tiene un baño No, me cago No, no sé No, no A ver, esta combi Uh, esto es re hippie Esto es re hippie A ver Uh, o sea Se ve aceptable Por afuera se ve aceptable Quiero ver adentro, ok El típico asientos ¿Qué es esto, boludo? Banco que tiene una pantalla Banco todo Pero está, vamos, más mal puesto O sea, esto es una bizarrea Atrás es simplemente un asiento ¿Así? ¿Esto es atrás? Prefiero que no tenga nada ¿Qué es esto? Chau Ok, esta me gusta Esta me gusta afuera Creo que... Oh, no, no Este... Esta tiene pinta Esta tiene pinta de que adentro puede ya estar buena Es una camioneta Minecraft Es re cuadrada, boludo Adentro está bastante bien La radio parece que tiene un... O sea, que esta radio es más complicada que usar, vamos El Linux La radio me da... Cosa Esto está... Aceptable la mesada Bien A ver Tiene camas Ok, el baño Está bien el baño Mira, está el... Inodores cuadrado, boludo Esto supongo que se transforma en cama Esta está linda Esta, esta está linda Y tiene 10.000 kilómetros No son tanto Igual acá te pueden rementir con los kilómetros Lo que sí da miedo capaz Corte no parece ser como ningún vehículo oficial Ni nada por el estilo Entonces si se te rompe algo mecánico o algo así No, como que no puedes ir a... O sea, puedes... Si tenés, no sé, un Peugeot Se te rompe la bujía de un 207 De re O sea, no sé mucha mecánica Pero intuyo que es algo así Es como que vas Y buscas una bujía para un 207 Y acá es como ¿Qué buscas, boludo? Una bujía de Minecraft No sé mucho de respuestas y esas cosas Pero es como que no es un vehículo oficial Tiene pinta de que lo construyó Andrés Que es el chaval que maneja Este chaval Parece un cargando Parece una loading screen de un videojuego Ok, tiene el mismo estilo del primero que vimos Pero está más... O sea, está pintado Está más cuidado Que el que vimos primero Ok, este... Este es el típico El típico que el sueño es viajar por la Argentina En un motorhome O sea, yo Bueno, la cama es un poco cutra Es decir, ¿verdad? Pero la banco La banco Ok, no tiene mucho Pero está bueno porque se le puede poner O sea, lo único que bueno También si intuís que está gastando 12.000 dólares Motorhome Por lo menos que tenga con algo, ¿no? Pero no tiene ni siquiera Tipo canilla Ni tiene... ¿Banio? ¿Dónde está el baño? Es viejísimo Por lo menos que esté pintado por afuera Lo que sea 15.000 dólares Tenía este ralpeo para comprarte esto, ¿no? Este es un micro... Este yo lo banco Este... Este es otra cosa Está bueno por afuera Está bueno Mirá, acá tiene como un... O sea, podés poner cosas Como un baúl bastante grande Ok, entremos Entramos Estamos entrando al inframundo Ah, no tiene nada No tiene nada Con razón está... Ok, ok Es nomás la carrocería No tiene nada Habría que equiparlo Por lo menos tiene baño Ok, tiene un inodoro Con vistas Este habría buenísimo Al viajar y cagar Mientras viajas acá Mirá, está buenísimo esto Luego que hubiera que equiparlo, ¿no? Habría que ponerle acá un... Parece como, no sé Parece como el bondi sexual, ¿no? O sea, no sé Con los caños estos No sé de qué me ahora estoy pensando Voy a llenar de putas el bondi Sí, habría que equiparlo Bueno, tiene aire acondicionado por lo menos Gil sacaba foto ¿Qué me importa esa cosa? No, pero esta es una bizarreada Prefiero la anterior, boludo Bueno, igual no sé cómo es adentro Ey, por adentro está bastante bueno, ¿eh? Está bastante bien equipado por adentro Pero más o menos que me convenció adentro Ok El baño es horrible El baño es horrible ¿Quién mierda le pone este tapizado al baño? Es asqueroso, boludo O sea, es lo del menos Pero no me agradaría para nada caer ahí Por lo menos que ponga vistas, ¿no? Total, ¿quién te va a ver, boludo? Mientras el bondi están dando Tipo, ¿quién te va a ver de afuera, boludo? De las cámaras las banco O sea, tienen pinta de ser como de los 80 Algo así Pero las banco, dentro de todo Esto... No, está medio cutre, boludo Está medio cutre, boludo Esto me da medio cherno, ¿no? Pero está equipado Está equipado Pero no sé si prefiero esto O el anterior El anterior micro era más grande Creo que el anterior micro es mejor, ¿eh? O sea, no creo que sea tan difícil Meter una cama a un micro Simplemente desaharró una cama Y atornillaba al piso Lo único que, bueno El anterior habría que ponerle un... Una cocina o algo Ok, este parece el tipo de colectivo escolar, boludo Está remodelado ¿Pero qué es esto? Esto es una bizarrea Esto se le sacaría a la mierda Ok, igual está bastante bien Mira, hasta usó Hasta tiene la temática de asiento colectivo O sea, puso el asiento colectivo Como asientos, tipo, para comer Eh, este está bastante lindo, ¿eh? Eh, este está bastante bien Hasta tiene privacidad al cuarto y todo Este es el mejor, ¿eh? Sin dudar, ¿eh? No, este es el mejor Ok, ¿no tiene inodoro? Tiene... Igual... Espera acá Sí, tiene inodoro Tiene inodoro Este es el mejor Ah Nos fuimos en el bondi Ok No está tan mal Creo que este es el mejor por ahora Tiene de todo No habría que hacer ninguna remodelación, creo Lo único que habría que hacer Igual, pero aquí me va a pasar ahí Una recumba ahí, boludo A ver este Pero esto que es un puesto de choripanes, boludo Este es un puesto de choripanes Esto no es para viajar Ok Ni tan mal acá Igual se podría Claro Pasa que la cagada O sea Y creo que Pasa que creo que la onda Es que la parte del conductor Este conectada con la parte donde dormís Y eso Porque alta paja Bajarte del auto y todo eso Es como Para mí tiene que estar todo en el mismo lugar Este está bueno Igual creo que no se conecta La parte de adelante con la parte de atrás Pero este se me hace más agradable Que el anterior Se me hace como más Más de viaje, ¿no? El anterior era como más Para ir a vender choripanes Y este es como más Más agradable Está bueno este Este me gusta Este me agrada mucho, ¿eh? No sé si no tiene baño Creo que es importante Bastante importante que tenga baño No, no tiene baño No tiene mucho sentido A ver este Todos los motos con que hemos Tienen al dueño Salvando por la ventana Ah Ok Michelin Fala, amigo Parece un baño Hasta tiene ducha, boludo Ok Esta Next level Esta next level Esta next level Esto se transforma en cama Supongo Porque, mirá Acá tiene como estas patas Que se van a poder bajar Tiene una cama por ahí Una heladera Un parlante Y que parlante Una tele tiene Mirá, tiene hornalla Dos televisores Baño con bidet Ah, tiene bidet También el baño, boludo Tiene bidet el baño Bidet bidematic tiene O sea, este es el más completo De todos Este no me tengo fe, ¿eh? Oh, está lindo el tapizado El tapizado es muy lindo, ¿eh? Ok Por adentro es más lindo Que por afuera Uh Ey Está lindo, ¿eh? Qué bueno Las dos camas acá O sea, aprovechando el puto espacio Esto supongo que es el baño Tiene cocina Con hornalla Con canilla O que tiene lino de oro Y poco más Pero, ey Está bastante bien este, ¿eh? Nafta GNC Este no basta nada, boludo A ver este Y tiene ahí Su mesita Su vinoteco Pim, pum, pum Mirá O sea, está muy bien La tele Supongo que esto se puede guardar Encima la tele esta Parece que estás en el Titanic, boludo Mirá, el aire se puede hasta guardar Está muy bien hecho Mirá el baño No, boludo El baño es mejor que el de mi casa, boludo Tiene bidet Videt tiene Dejate que joder, boludo No, boludo No, literalmente En esta tremenda En esta tremenda Bueno, no, amigos Si alguno me quiere ganar Y vamos juntando A la gorra Lo que pueda Diez pesito Un peso Una camioneta La visa ¡Gracias por ver! Gracias.